Estamos ornamentando la ciudad, la verdad estamos un poco atrasados con el tema del agua, de la lluvia, pero estamos haciendo la ornamentación de la ciudad. El señor Intendente dio las instrucciones de armar los arbolitos. Este año estamos haciendo unos árboles nuevos en lo que es la zona de los puentes, sobre el río Chico. Por eso calculamos poder terminar en esta semana si es que la lluvia nos deja. También estamos trabajando sobre el puente San Martín, terminando el proyecto de recambio de luminarias de sodio por LED. ¿Qué características presentan estos árboles de Navidad? Bueno, son mangueras de silicona con LED, con lámparas LED, que van unidas una a otra, son de 100 metros de longitud cada manguera. Ahí es donde está el tema, en la unión, que si entra humedad, después se produce un cortocircuito, el agua levanta temperatura, adentro se hierve y comienza a quemarse las mangueras. Entonces, por eso es que no podemos trabajar con una mísera llovizna, digamos, porque la humedad no nos rompe las mangueras. Y hablando de romper, justamente, como todos los años, también sufrimos el vandalismo. Lo que hacemos hoy, a la noche se rompe, cortan los cables, se los roban, cortan las mangueras, se llevan tramos de manguera, y eso tenemos que salir después a reparar, porque, bueno, que un arbolito a medias queda feo, digamos. ¿Hicieron denuncias por este tema? Sí, se hacen las denuncias, pero bueno, es de todos los años lo mismo, digamos, con tal de tener un poco de luz delante de una casa, te saquean y te roban las mangueras de los arbolitos. ¡Gracias!